Da mucha rabia que los aficionados de un mismo club traten la discriminación racial con dos balas de medir. Por un lado, defiende la lucha de Vinicius frente al racismo con todas sus fuerzas, siendo Mestalla y el Valencia clubes enemigos y poco respetuosos. Pues resulta que el jugador de Valencia, Peter Federico, ha sido víctima de comentarios racistas y mensajes de odio en sus redes sociales por aficionados del Real Madrid. No me digáis que no es triste la hipocresía de estos que dicen ser aficionados al fútbol.